Tú, como una linda princesa Yo, como un rey pero ciego Tú, como una gran hermosura Yo, como una simple virtud Tú, como una flor de jardines Yo, como un simple botón Quizás con muchas más diferencias Pero en Cristo todo eso cambió Tú y yo por siempre juntos Unidos por la mano de Dios No habiendo nunca más diferencias Porque en Cristo todo eso cambió Tú y yo por siempre juntos Unidos por la mano de Dios No habiendo nunca más diferencias Porque en Cristo todo eso cambió Aunque en este mundo Vivamos en un castillo de sueños Y aunque no tengamos realeza En Cristo hay mucho mejor Aunque en este mundo Vivamos en un castillo de sueños Y aunque no tengamos realeza En Cristo hay mucho mejor Tú y yo por siempre juntos Unidos por la mano de Dios No habiendo nunca más diferencias Porque en Cristo todo eso cambió Tú y yo por siempre juntos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.